Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Vente porque causas pelajera Digo que en realidad tienes problemas ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te traigues Te lo doy en efectivo ¡Oh, poñaquero! Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pelajera Creo que en realidad tienes problemas ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te traigues Te lo doy Te lo doy en efectivo Ahí quedamos con el tema Ahora estamos cantables Gracias por los aplausos Poquitos, sin ganas Pero de verdad gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ese de él! ¿Cómo? ¿A quién? Creo que ya se fue No lo alcancé a ver Yo, compadre, yo no la vi Pero ahí le va el saludo Ahorita, a donde quiera que esté La maestra de la escuela Yo siento que es, ¿no? Yo creo que sí Ándale, compadre Continuamos Una disculpa Traemos niños El día de hoy Traemos chamacos Irá Jugando con los cohetes Como si nunca los hubieran visto ¡Chingado! ¡Vamos! Más mi compa Rafa Él es el más grande Pero tiene corazón de niño ¡Alejos! Ok, compadre ¿Cómo es? ¿Cuál quieres? ¡El buzlapoca! Saludos a complacer Con el tema En esta noche Por ahí ¿Quién pidió La de Laurita? ¿Quién? ¿Quién la pidió? Bueno, pues El que la pide la canta Jálese por acá, viejo Jálese, por favor Vamos a complacer La de Laurita Garza A ver qué tal sale Yo no me la sé Ni mi compa Nalo Pero Oilo Ahí ya le está diciendo Pásate, paga un perro Dice Cántala tú La de Laurita Garza Dice Ese es, viejo Sigue muy, sigue muy Muy bien Improvisadón Porque ya tiene unos años Que no la tocamos No la tocamos Más bien Cuéntale a 20 Compa Antony Compa vive Re Mayor A orillas del río Bravo En una hacienda escondida La Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y cómo atrae vacas a ese Nomás porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de estar Y el otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Jariño de la mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto Que pesara mi familia No puedes abandonarme Después que te diré Mira, no digas que no me quieres Como antes sí me querías Solo vine a despedirme Y Emilio le contestó Tengo mi familia Tengo mi familia Me hará Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy ceretina De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra gordita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la bonita Ahí quedamos con la llave Un poquito improvisado Pero más o menos asomó por la ventana Gracias por los aplausos